Ya estamos de vuelta señoras y señores, ¿cuál es mi cámara? Allá arriba, allá arriba, la cámara pluma. Estamos en vivo e indirecto a esta hora de la mañana, 20 minutos faltan para las 11. Nos encontramos hoy acompañados con la Escuela de Lenguaje San Javier. Estamos con María Inés y también con Cindy. ¿Cómo están? Hola, buenos días, bien, muy bien. Gracias por visitarnos. Sí, aquí un poquito nerviosa, pero bien. ¿Por qué nerviosa? No, 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 no. Gracias por traernos estos juguetes tan didácticos para nosotros. Nos encanta jugar con estos juguetes en la mañana. Se los vamos a dejar para que se entretengan en la tarde. Bueno sería, pues. Bueno sería. Mónica, excelencia académica reconocida por tercera vez en esta escuela. Es realmente meritorio. Cuéntenos un poquitito de qué significado esto para ustedes y cuál es el camino que han tenido que pasar para poder llegar a esto. Usted es profesora y además es especialista en lo que es el trastorno del lenguaje. Bien. Bueno, nosotros llevamos ya, vamos a cumplir 16 años ya aquí en San Javier. Ha sido, bueno, un trabajo de alto esfuerzo. Empezar desde muy pequeñita, con mucho cariño y la verdad cada día con la intención de ir mejorando y renovándonos porque es lo que pide el sistema ahora y lo que creemos que es necesario hacer. Así que sí, es nuestra, por tercera vez que tenemos la excelencia académica. Estamos felices por eso. Durante este año y el próximo año continuamos con ella y con la idea de seguir teniéndola siempre. ¿Qué significa que tengan el sello de excelencia académica? ¿Que les llegan más recursos? No, en realidad no llegan más recursos. Bueno, sí, llegan un poco más de recursos económicos. Entonces nosotros, los profesores se ven de alguna forma beneficiados por ese nuevo recurso y el colegio también. Bien, significa que en realidad cumplimos con todos los estándares que exigen el Ministerio de Educación y que estamos por encima de ellos porque somos, está mal decirlo, pero somos de hecho la escuela a nivel regional que cumplimos con el 100% del estándar que exige el Ministerio de Educación. Así que muy contentos por eso. Qué bueno. ¿Cuántos alumnos tiene la Escuela de Lenguaje de San Javier? 90. Tenemos capacidad para 90 niños. Cubrimos una trama de edad desde los 3 años hasta los 5. Somos medio mayor, pre-kinder y kinder. En cada sala hay 15 niños y está la profesora especialista en trastorno del lenguaje y un asistente siempre, siempre en la sala. Así que somos dos profesionales siempre en sala y nuestra fonoaudióloga que siempre está haciendo la parte más específica del tratamiento. Nosotros trabajamos a nivel sin edad. Cindy Vendez. Cindy, para quienes no estamos muy interiorizados con este tema, ¿verdad? ¿A qué se refiere o cómo se puede definir un trastorno del lenguaje o cómo saber que un niño tiene un trastorno del lenguaje? Ya, igual hay hartas cosas que tenemos que poner ojo a medida que los niños van creciendo. El desarrollo del lenguaje tiene etapas y esas etapas se tienen que ir cumpliendo en ciertos periodos de edad. Un niño que está cercano a los 3 años, que ya cuando puede ingresar a la escuela del lenguaje, ya debería tener adquirido más de 50 palabras. O sea, a los 2 años son 50 palabras. Ya. Llegando a los 3 ya debería ser un vocabulario mucho más grande. El trastorno del lenguaje viene solito. No viene acompañado de nada. No hay ninguna condición, ningún trastorno cognitivo de por medio, nada. Viene solito. Uno no sabría explicar por qué sucede. No hay una razón clara. Claro. No hay una razón clara de por qué está este trastorno específico del lenguaje. Para que la gente no entienda, trastorno del lenguaje quiere decir dificultades para hablar. ¿Eso es? Dificultades no solamente de habla, sino que también a nivel comprensivo. Hay dos tipos de trastorno del lenguaje. Uno que es de nivel expresivo, que es el típico niño que en realidad no le entendemos nada. Ah, ya. O la familia le entiende, que eso también de repente la mamá llega a evaluación y es, no, tía, sí, él se lo habla todo. Y uno empieza a evaluar y... Pero entiende ella. En realidad solo le entiende ella o la gente más cercana. Y el otro que es el trastorno específico del lenguaje mixto, donde ya también uno al niño le da órdenes, órdenes simples, que ya debería lograr y no es capaz de ejecutarlas en su totalidad. Ok. Entonces tenemos estos dos tipos de trastornos. Dos tipos de trastornos. Y para eso tenemos las evaluaciones y que son con test que pide el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ¿se puede evaluar o uno darse cuenta ya cuando tienen entre dos y tres años? Sí. ¿Cierto? De esto de antes. Uno, a medida que va creciendo el niño, primero el bebé emite sonidos vocálicos, ¿cierto? El tipo A, U, U. Claro. Para hacer... Ejemplar. Y lo otro es que después ya al año ya empieza con sus primeras palabras. Ya son palabras simples, cortitas. Y los dos años ya debería tener estas cincuenta palabras, un vocabulario más amplio y también oraciones que son simples, como mamá leche, mamá pan, no son tan complejas. Y ya cercano a los tres años estas oraciones, estas frases deberían ser un poquito más complejas. Entonces yo como papá tengo que estar alerta a cómo va evolucionando este lenguaje de mi hijo. Y esto pasa por un conducto regular, es decir, se dan cuenta en el jardín, pueden darse cuenta en el jardín y ahí hablar con los papás para que los lleven donde ustedes o si los papás solo se dan cuenta pueden recurrir solito a donde ustedes. Mira, está la opción de El Chile Crece, los chicos tienen la evaluación en los consultorios con enfermera o con una educadora de párvulo. Y en estas evaluaciones también te pueden decir, oiga, ¿sabe qué mamita? Mire, estamos desfasados en el lenguaje, lleve al niño a evaluación. Ahí hay una sugerencia. La otra es los papás que tienen a sus hijos en las salas cunas o jardines infantiles. También se les puede dar alguna sugerencia de evaluación fonoaudiológica. Y la otra opción es, claro, el papá solito, mamá sola, se da cuenta de que su hijo en comparación a otros niños porque al final eso hace uno como papá, como mamá, se da cuenta a través de la comparación con otros niños. Sí, aunque sean malas las comparaciones, pero finalmente ahí uno se da cuenta. Claro, hay un margen dentro de lo que es el lenguaje típico y cuando ya los niños están por fuera de este margen hay que entrar a preocuparse y llevarlos a evaluaciones fonoaudiológicas. Claro que sí. Los elementos que tenemos aquí sobre la mesa, veo algunas cartas, una agenda, unos juegos. ¿Estos para qué son? ¿Con esto los niños entrenan, aprenden? A ver, bueno, comentarles que estamos en periodo de matrícula, por eso está acá nuestro cartel. Contarles que estamos en eso para que se acerquen los papás, las mamás, a preguntar, a conocer el colegio. No necesitan la plataforma que los otros colegios necesitan para ingresar al colegio. Este es un ingreso directo personal a través de la evaluación de la fonoaudióloga. Entonces es súper importante recargarlo. Los papás que tengan alguna duda sobre el lenguaje de su hijo, mejor salir y descartar. ¿Ya? Está el colegio, ya están las matrículas abiertas. Ah, es facilito, es tan a manito en Chorrillo. Sí, Chorrillo Norte 717. Educación gratuita. Es gratis. Atención personalizada, equipo multidisciplinario, talleres para niños y apoderados. En Facebook también están, se encuentran como Escuela de Lenguaje San Javier. Sí, estamos ahí esperando para en realidad ayudarle y si es, por último, para decirle para descartar. Porque si tienen alguna duda no cuesta nada acercarse y resolver el problema del lenguaje antes de que entren a la educación básica. Porque allí ya es más complejo, es más difícil porque empieza la lectura, la escritura y ya son otras cosas las que empiezan a afectar dentro del aprendizaje. Y bueno, contarles que estas cosas que están acá en realidad es porque nosotros como sello educativo tenemos el aprender a través del juego. Entonces los niños aprenden haciendo, jugando. Aquí hay cosas para trabajar las percepciones, trabajar el tacto, el olfato, estas cosas, el sabor del olor. Aquí hay unos dados que lo usamos mucho nosotros para trabajar historias. Entonces vamos tirando el dado y ellos van creando la historia a través del dibujo que aparece. Ah, es como ir improvisando. Eso, es como ir creando una historia. Bueno, estas son partes del material didáctico que nosotros tenemos. Claro. Y contarles también que los niños tienen yoga en el colegio. Ya. Entonces participan en actividades de yoga. Yo soy instructora de yoga. Entonces le hacemos yoga una vez a la semana, ¿no? Eso les encanta, ¿o no? Les encanta porque a través del cuerpo trabajamos el movimiento, pero también trabajamos la comunicación. Claro. Porque vamos contando cuentos que tienen relación con todas las posiciones de yoga, de las asanas. Y van aprendiendo, comprendiendo y realizando órdenes. Bueno, se juega de muchas formas. Entonces, eso, eso, para que se acerquen al colegio los papás y mamás a preguntar. Qué bueno. ¿Y esos, los monitos, esos chiquititos que están allá? Este, bueno, este parte del material, este es como una bolsa donde uno jugaba a adivinar. ¿Ya? ¿Te acuerdas que uno metía la mano? Entonces, bueno, ellos conocen el material. Inicial, hay muchas formas de trabajarlo, pero no sé, por ejemplo, con los más chiquititos, conocemos todo el material, lo tomamos, lo manipulamos, volvemos a meter el material dentro y tratamos de que ellos lo reconozcan manualmente. ¿Y cuánto un niño puede tardar en corregir ese trastorno? O depende el tipo de trastorno y lo otro. ¿Qué tanto, qué tan importante es el rol que juega la familia en esta, en esta, como terapia? O en este proceso. Ya, mira, el tema del proceso en realidad es fundamental el apoyo familiar. O sea, si la familia no apoya, no está detrás del niño, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que los niños están una jornada en el colegio. Nosotros trabajamos con ellos, hacemos todas las intervenciones, les entregamos las estrategias en el colegio, pero es como tratar de construir. Nosotros tenemos las herramientas y se las entregamos a los papás. Y conjunto con los papás vamos construyendo. Si yo construyo solo un edificio, me voy a demorar mucho más. En cambio, si recibo ayuda, vamos más rápido. Con los niños pasa lo mismo. Si yo necesito que este niño evolucione, porque es un niño que tiene un trastorno mixto, que los mixtos es mucho más complejo, porque hay un tema de comprensión de por medio. O sea, ejecutar una orden ya es complejo para él. Que tú le digas, mira, ve a la caja y recoge el lápiz rojo y pinta la manzana. Se vuelve loco. Se vuelve loco. O sea, no sabe qué hacer primero. Pero me ha tocado casos que de repente el trastorno del lenguaje, por ejemplo, que no usen las cantidades de palabras que corresponde a su edad, sea por trastornos externos. Me refiero a, por ejemplo, violencia en la casa o abuso. ¿Puede pasar también? Dentro de los factores, claro, dentro de los factores de un trastorno del lenguaje también hay un tema sociocultural de por medio. O sea, un niño que sufra de violencia intrafamiliar o que hayan conflictos en la casa también puede influir en el lenguaje. Por ejemplo, las mismas personas adultas. Cuando tú tienes un problema, se te nota. Andas decaído, no quieres hablar con nadie, no quieres hacer cosas. Con los niños pasa igual y ellos tienen distintas maneras de manifestar que hay algo que les está pasando y les está afectando. No solo en el lenguaje, sino que de repente también pueden ser conductas, conductas disruptivas dentro de la sala, niños que sean desordenados y tú empiezas a averiguar, empiezas a conversar con ellos y te das cuenta de que atrás también hay otras cosas. Hay otros factores que están afectando. Claro que sí. ¿Y la matrícula hasta cuándo es el proceso? Bueno, nosotros tenemos abierto el proceso ya. Están abiertos el proceso, hay cosas que se acerquen, pidan una hora para que lo evalúe la fonobióloga y el proceso es hasta el día 30 de marzo, son los últimos periodos que tenemos nosotros para matricular. Pero nosotros le decimos a los papás que están interesados en nuestro colegio, se acerquen pronto porque se suele llenar antes la matrícula. Se suele ya para noviembre, para el principio de noviembre. Así ya tenemos los cupos listos. ¿Por qué será eso? ¿Porque ahora hay más casos de trastornos del lenguaje o más papás que se atreven a aceptar que hay un trastorno del lenguaje? Sí, yo creo que tiene que ver por eso, que la gente ya está más instruida del tema. Ya saben ya que lo importante que es que un niño tenga un lenguaje de acuerdo a lo esperado para su edad porque si no es así, en realidad va a afectar a su educación básica. Entonces, los papás ya saben lo importante que es. Entonces, nosotros por eso también las invitamos a informarse en realidad. Oiga, profe, las matrículas están abiertas en los niveles medio mayor, prekinder y kinder. Esto sería, ¿de qué edad hasta qué edad? Tienen que tener los tres años cumplidos el día... Al 31 de marzo. Al 31 de marzo. Por ejemplo, los niños pueden ingresar a medio mayor teniendo cumplidos sus tres años al 31 de marzo. Ya. Lo mismo el prekinder, sus cuatro años cumplidos al 31 de marzo y el kinder, sus cinco años cumplidos al 31 de marzo. De tres a cinco años, entonces. De tres a cinco años, claro. Las matrículas están abiertas, entonces. La Escuela de Lenguaje San Javier está en Facebook también. Todo el mundo tiene Facebook, así que es muy fácil que ustedes puedan interiorizarse y saber mucho más a través de su página de Facebook. Y ahí pueden ver algunas actividades que hemos hecho con los niños. La verdad es que los niños van muy contentos al colegio. No les gusta faltar. No, no es porque sea la profe, pero... Es que viendo todo esto... Sí, les gusta. Siempre hay tiempo para jugar, hacemos pausas activas. O sea, no es tanto el tiempo sentado. Siempre hay un descanso y bailamos. ¿Esta qué hora y qué hora son las clases? Tenemos dos jornadas, una por la mañana y otra por la tarde. Ya. La primera es de las ocho y media hasta las doce, doce y un cuarto. Hay dos días distintos. Y por la tarde es de una y media a cinco, cinco y un cuarto. Bueno, es que lo que pasa es que ahí tendré que explicar bien el horario, pero más o menos así el horario. Dos jornadas. Son dos jornadas. Dos jornadas. Son dos para los niños y familia. Muy bien. Destacamos entonces este trabajo, excelencia académica, tercer año consecutivo, ¿cierto? De este reconocimiento. Lo felicitamos, lo agradecemos también que me hayan traído estos juguetes. A mí me gusta jugar. No, de verdad. Y bueno, las pantallas son suyas para que vuelva a reiterar la invitación. Las matrículas están abiertas, ¿cierto? En esta escuela de lenguaje. Profesora, por favor. Bueno, nada, pues papás, mamás, los tíos también, la familia en realidad, que también sirve como agente de estos que dicen, oye, pero es que no le entiendo lo que digo. Cuando pasen esas cosas, escúchenla y entonces acérquense a nosotros, que somos un colegio gratuito, que le podemos dar educación de calidad y que estamos dispuestas a, en realidad, entregar cualquier ayuda en beneficio de los niños y de las niñas. Si ya están abiertas las matrículas, acérquense al colegio o nos llaman o nos escriben vía Facebook y agendamos una hora. También comentarles que el día 29 de septiembre es el Día Internacional de los Trastornos Específicos del Lenguaje. Seguramente haremos alguna actividad para dar a conocer y difundir lo que son los trastornos. Ah, y nos cuente antes también y a ver si pueden venir ese mismo día u otro día, para que también podamos... Ahí podemos preparar algo con más especificaciones, más tips para los papás también, para ayudar a sus hijos a fomentar el lenguaje, porque como bien decía mi colega acá, después viene todo el tema del proceso lectoescritura y todo lo que es la base se da en preescolar. Entonces cuando hay un descenso en el lenguaje, se afecta todo después, no solo el tema del lenguaje como tal, sino que también matemática, ciencias, todo se afecta porque en realidad la comprensión o la expresión están alteradas. Así que súper importante ahí que los papitos se pongan al ojo ahí con los chicos. Cindy, María Inés, nosotros queremos agradecerles de verdad por haber estado acá con nosotros en esta mañana. Se nota que además lo hacen con tanto cariño la labor que ustedes cumplen. Así que los papás yo creo que con más razón se acercan a ustedes. Y queremos invitarles a que cuando ustedes quieran contar algo, que necesiten difusión, necesiten cámara, que nos llamen nomás y que nosotros por supuesto los vamos a estar apoyando, porque la labor que cumplen es realmente loable. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Para lo que se viene con el 29 de septiembre, pues ahí nos pueden venir y comentar antes y también nos invitan a la fiesta, obviamente. Vamos a avisar antes si tienen alguna duda para que puedan preguntarla, yo veo que tienen ahí comunicación. Sí, por supuesto, cuenten con nosotros. Sí, pueden tener algunas preguntas a los papás y aquí las vamos a responder. Y ustedes también, pues si nos necesitan a nosotros, ahí estamos en el colegio para difundir cualquier información. Muchas gracias, Cindy, María Inés, que estén muy bien. Ya lo saben, Escuela del Lenguaje San Javier, así aparecen en Facebook para todo tipo de información que ustedes necesiten. Vamos a la música a esta hora de la mañana, solamente faltan dos minutos para las 11 en este día, lunes 27. Estamos celebrando la vuelta, ha vuelto a nosotros, ¿cierto? Mónica, así que Mónica, por favor, preséntanos la siguiente canción. Ah, ya, es que no sé cuál es. ¿Con qué? GP. GP invierno. ¿Qué es eso? Así presente a ver, esto se llama invierno, lo trae GP en la música que tenemos para ustedes acá en Canal 30 Televisión. Perdón, no lo conocía.